El gobierno de Honduras rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un supuesto mal uso de la ayuda que este país concede a esa nación centroamericana. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, explicó que ellos no administran los fondos provenientes de la cooperación de los Estados Unidos. Y si alguien tiene duda, ahí lo que se ha planteado con claridad, Honduras no administra los recursos. Si es que llegan, lo administran las agencias de Estados Unidos. Hace poco hablé con el secretario de Estado, Pompeya. Ahí es donde se definen las relaciones bilaterales entre dos países. No es en un mitin de campaña política. La postura de Hernández fue secundada por su homólogo guatemalteco, Jimmy Morales, quien indicó que esa cooperación llega a las agencias que Estados Unidos tiene registradas en suelo chapín. Y son esas agencias de Estados Unidos las que administran, no a través directamente del Estado, sino de algunas otras organizaciones. Y también, con mucho gusto, tanto medios nacionales, guatemaltecos como internacionales, pueden acercarse a nuestro Ministerio de Finanzas y ellos con mucho gusto les podrán decir qué fondos son los que administra Guatemala. La reacción de los mandatarios se da después de que se diera a conocer en medios hondureños un video en YouTube en el cual el presidente Trump le pidió a su vicepresidente Mike Pence que llamara al presidente hondureño Juan Orlando Hernández para decirle que no quiere que permita la formación de caravanas en suelo catracho. Esa petición la habría hecho Trump en un mitin, al parecer dado, el pasado 4 de noviembre en el Estado de Georgia. Y les pagamos a estos países, Honduras, El Salvador, les pagamos a estos países cientos de millones de dólares que, por cierto, vamos a pagar eso muy pronto. Ellos no hacen absolutamente nada por nosotros, absolutamente nada. Le pedí al vicepresidente Mike Pence que llame al presidente hondureño Juan Orlando Hernández y le diga, escucha, no queremos que permitas la formación de caravanas en tu país. Te pagamos cientos de millones de dólares al año, los cuales es muy probable que se los roben y no queremos eso. De acuerdo con los últimos datos oficiales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional correspondientes al año fiscal 2018, el gobierno estadounidense entregó 15 millones de dólares en asistencia extranjera a Honduras, 52 millones de dólares a Guatemala y 20 millones de la divisa estadounidense a El Salvador.